Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Marcela Vicencio y te invito a que me acompañes en el viaje de hoy. Pues mis sandalieros me encuentro en la zona centro de Poza Rica, Veracruz, y así se llevan las celebraciones del 14 de febrero. Y pues aquí vemos que los comerciantes se encuentran ofertando sus precios y pues aquí se acostumbra mucho a regalar globos de aire, de helio, y aquí no hay crisis, aquí nos dicen que están a 10 pesos los globos. Así que salense para el centro de la ciudad, me encuentro ubicada enfrente de lo que era el Hotel Juárez, hoy se encuentra una farmacia de conveniencia, y aquí en la otra esquina se encuentra el Maseo de la Burrita. Vamos a andar mis sandalieros porque vamos a recorrer a todos los que están ofertando en estos días, sobre todo productos para el Día del Amor y la Amistad, que es lo que se celebra aquí de manera tradicional, el 14 de febrero en Poza Rica, Veracruz, y aquí están los chicos apurados. Vamos a andar mis sandalieros porque vamos a recorrer el centro de la ciudad. Me encuentro enfrente de lo que son las periferias del Mercado Poza Rica y voy a entrar sobre la calle Heroico Colegio Militar. Vámonos a andar, Diego. ¿A cómo los chocolates? El más económico, ¿en cuánto lo estás dando? A 30. A 30, así que jálense para acá, estoy entrando a lo que es la calle Heroico Colegio Militar de la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Aquí hay de todo, peluches, globos, le decoran su regalo. ¿Hasta qué hora los van a tener abiertos hoy? Hasta las 9 de la noche. Así que vénganse para acá porque aquí hay mucho surtido en el centro de la ciudad. Gracias, amiga. Estamos entrando a lo que es la calle Heroico Colegio Militar. Y al parecer, pues aquí son los productos que están a la entrada de la calle, alusivos a lo que es el 14 de febrero. ¿En cuánto las tazas, amigo? En 80. En 80. ¿Hasta qué hora vas a estar aquí? Hasta las 9. Hasta las 9 de la noche. Vénganse para acá. Hay muchos productos muy bonitos, ¿eh? Todos con sus chocolates. Gracias, amigo. Suerte. Así andamos en pleno centro de la ciudad de Poza Rica. Mis andariegos no hemos estado grabando a cierta... Hemos tardado un poquito por cuestiones también de salud, pero ya nos estamos otra vez reincorporando a los videos. Sobre todo de Poza Rica. Vemos que les gustan mucho los de Poza Rica. Hay mucha gente que se encuentra fuera de la ciudad y nos pide que hagamos ciertos videos alusivos a las fechas conmemorativas o de gran celebración. Vamos a andar también por ahí el 18 de marzo, que es una de las festividades que se celebra aquí del Día del Petróleo. Así que el rey del petróleo y del chapo, de la reina del petróleo. Y aquí estamos con unos amigos. Vamos a acercarnos. ¿En cuánto a los peluches? ¿En cuánto están? ¿Cómo este? 350. Ahí está el hilo de Yestix para que se vengan ahorita a comprar. Si quieren cojines, aquí hay. Estamos en el centro de la ciudad. Ya estoy enfrente de lo que es las farmacias similares. Y en la puerta, exactamente, puerta número 7 del mercado Poza Rica. Álense para acá, porque aquí también va a encontrar un sinfín de productos para que usted compre en este 14 de febrero. Vámonos a andar y a vos. Hola, buen día. Hola, buenos días. Puerta 7 del mercado Poza Rica. Y este es uno de los locales que se encuentra en el centro del mercado Poza Rica. Estoy en Pollería La Fe. Aquí está el número de teléfono. Y aquí tienen muy bonitos productos. De hecho, aquí fui donde yo adquirí mis productos para obsequiar este 14 de febrero. Están trabajando, poniendo globos. Vénganse para acá. Aquí hay sistema de apartados. Y pues les van a ofrecer el mejor precio. Un excelente servicio. Y sobre todo la calidad de las prendas. Yo dije que tienes razón, reptilio. Tendrás un toque femenino al atardecer. Vámonos. Mis atariegos me encuentro en la puerta número 15. Y que anteriormente era la puerta número 1 del mercado Poza Rica. Y ya es 14 de febrero. La gente ya está ofertando sus productos aquí en el centro de la ciudad. Así se vive esta celebración en Poza Rica, Veracruz. Pues sacan todos sus productos. Mis compañeros comerciantes. Hay productos desde 20 pesos, 30, 50, 100. Pueden venir ustedes a consumirles. Aquí está la gente ya preparando todo lo que tiene para ofertarlo en este día. Como les digo, Andarido me encuentro en esta avenida. Que ya se ha vuelto muy tradicional en lo que respecta a las ventas del 14 de febrero. Inclusive muchos le denominan la avenida del amor. Porque aquí pueden venir a consumir productos alusivos a estas fechas. Pasa la gente. Para más tardecito va a haber mayor repunte económico. Porque pues salen los chicos de las escuelas. Y vienen a comprar aquí a lo que es el centro de la ciudad. Voy a darle la vuelta a la cámara. Miren, me voy a acercar más acá. Hay más globos. Estas son las periferias del mercado Poza Rica. Para todos mis suscriptores andariegos. Que se encuentran en otro lugar de la República Mexicana. O en otro país. Que nos comentan que les gustan los videos. Porque pues nos hacen recordar. Épocas de antaño. Cuando vivieron aquí en Poza Rica, Veracruz. Miren. Aquí está la vendimia. Aquí van a descargar los cárnicos. Es la hora de carga, descarga de los cárnicos. Y pues la gente pues anda apurada. Es un centro de abastos muy grande. El mercado Poza Rica alberga aproximadamente 870 locales. Y digo, a 1,012 locales. Y aproximadamente 80, 70 locatarios. Y aquí están las muchachas vendiendo. En este día del amor y la amistad. Miren, aquí llevan ya sus globos. Y la verdad. Esta tradición. Mucha gente. Ahí van las personas con sus regalos. Para poderles transmitir. A todos aquellos. Pues que. Que les. Nacen sentimiento sincero de amor. Y seguir celebrando esta tradición. Sigo en las periferias del mercado Poza Rica. Aquí ya llego a lo que es. La heroico colegio militar. Vamos a entrar por aquí. Es una zona que ya se ha vuelto como un tianguis. A las afueras del mercado Poza Rica. Después retornamos del otro lado. Para que sigan viendo. Cómo se encuentra el movimiento comercial. Hoy estoy entrando aquí. A la avenida heroico colegio militar. Y también aquí venden productos alusivos. A lo que es. La fiesta. En este día del amor. Y la amistad. Los invito a que se suscriban a los canales. Y me sigan a través de todas las redes sociales. Aquí están los amigos del pollo. ¡Saludos! Aquí están los amigos ofertando sus productos. Vámonos a Andariegos. Vamos a seguir caminando. ¡Vámonos a Andariegos! Y ya me encuentro en el centro del mercado Poza Rica. Aquí estoy en la esquina que domina. Aquí también hay muchos productos que ustedes pueden venir a comprar. Y pues como ven hay una gran diferencia de movimiento. Allá afuera pues sí hay muchísimo movimiento comercial. Y aquí pues los comerciantes están esperando a que ustedes vengan a comprar. Aquí está Doña Esperanza. Que los invita a que vengan a comprar en este 14 de febrero. Y pues voy a seguir caminando Andariegos. Ya estoy en el centro de la ciudad. Ya me enredé. Se me lengua la traba. Ya estoy en el centro del mercado Poza Rica. Y vamos a seguirle caminando. ¡Gracias! Vamos a seguirles caminando. Aquí estoy en la perfumería Arios. Para muchos que nos ven. Aquí está donde ustedes se venían a surtir sus tintes. Aquí están las amigas veniendo aguacates, rábanos. Ahí va Victoria. Dios Victoria. Aquí están mis amigos del pollo. Están esperando. Que vengan ustedes. Y ahorita vamos a entrar en un área. Más de bien vamos a salir al otro extremo. Ya recorrimos desde lo que es la calle Heriberto Quijo Vincen. Hasta lo que es la calle Heroico Colegio Militar. Y ahorita vamos a entrar en este pasillo que siempre le hemos denominado pues de las chácharas. Una de las palabras que decíamos nosotros es. Ahí venden fayuca y pues así y así los conocían en este pasillo. O sea que también hay globos. Hay muchos productos ahí. Los peluches gigantes. Que pueden ustedes venir a comprar aquí en el centro de lo que es el Mercado Poza Rica. Voy a volver a salir en el extremo en donde empecé. Que es la Avenida Heroico Colegio Militar. Y ahorita voy al otro extremo que es la Avenida Heriberto Quijo Vincen. Aquí está mi compañera Ophelia. Y ya retornamos donde empezamos. Vamos a seguir recorriendo. Ahorita ya hay mucho movimiento aquí en lo que es las periferias. Y así está la venta de los productos. E inclusive como vieron hay lugares en donde por ejemplo los productos son muy económicos. Como el globo en 10 pesos. También hay pulpas. Miren aquí se acostumbra mucho lo que es la manzana con chile o con chocolate. Y ustedes la pueden adquirir del gusto a chamó. Y me dicen acá. Acá hay bombones. Aquí es donde empezamos. Vamos a terminar este recorrido sobre esta avenida. Y la respiración no quiera tan grande. Gracias. Aquí ya estamos en la perfumería Los Dantes Donde dan tentación sus perfumes Es un lugar icónico Ellos son fundadores del mercado Costa Rica Y aquí estamos en lo que sigue de las ventas Y aquí están mis primos No los había visto pero me regreso Aquí están mis primos Saluden a todos los suscriptores de Marce Viaja y Consume Que se suscriban al canal Díganles Suscríbanse a su canal Bueno vamos a seguir el recorrido Y... ¿Qué? 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 Hola, y sigo en lo que es la avenida Heriberto Quijo Vincen. Ahorita ya vamos a entrar a lo que es la 14 de diciembre y pues esta es la avenida que hay aquí celebrando el 14 de febrero. Y pues no pueden faltar los ricos frutas y aquí están los mangos, que los puede pedir con el chile que usted guste. Y aquí están los amigos de Ríen, los amigos, y los estamos invitando a que vengan también al Mercado Poza Rica, porque el Mercado Poza Rica tiene muchos productos que ofrecerle, ya estoy en otra periferia. ¡Ahí viene Connie, amiga! ¡Feliz día! Ahorita regresa, vete, y voy a seguirles grabando. Miren, aquí me encuentro a todos mis amigos hoy, lo que es el 14 de febrero. Y aquí, aquí hay mucha ropa bonita. Aquí compro yo, vénganse para acá y les van a dar muy buen precio. Estamos en Arte Mesano. Así están los productos aquí. Y la verdad los precios están muy económicos. De hecho, ahorita traigo un trajecito que me compré aquí precisamente. Ahorita vamos a voltear la cámara, sigo caminando, sigo caminando, sigo caminando. Pues les agradezco a que me sigan en Marce Viaja y Consume a través de YouTube. Y como ellos dicen, que se vengan a consumir aquí, al centro de la ciudad. Yo me despido desde aquí, que tengan un excelente y bendecido 14 de febrero. Voy a tratar de entrar aquí para despedirme desde dentro del mercado Poza Rica. Y invitarlos a que se vengan a Poza Rica a pasear, también a comprar productos de calidad. La comida es muy sabrosa. Vénganse para acá. Y pues aquí está la florería Salinas. Ya me andaba yo despidiendo, pero me quiero despedir desde aquí. Desde el centro de la ciudad, dentro del mercado Poza Rica. Gracias por seguirme a través del canal de Marce Viaja y Consume. Nos vemos pronto. Feliz 14 de febrero. Que viva el amor para todos en todos sus géneros. Aquí no existe la discriminación. Amigos, amigas y amigues, feliz día. Hasta pronto.